Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este nuevo día. Como están el día de hoy, les doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí, por darle play al videíto y porque desde ya me andas regalando un like. Gracias de verdad, muchas gracias. Gracias por ser parte de mi vida. De verdad, gracias por sus mensajes. Gracias por sus mensajes tan bonitos. Por Instagram, por Facebook, por aquí, por YouTube. Gracias por sus palabras de ánimo. Gracias porque siempre están presentes en mi vida. Y quiera que no, siempre me hacen falta. Sus mensajes me confortan, me confortan bastante. Y pues les doy la bienvenida de aquí de mi casa. Gracias a Dios, ayer salí, bueno hoy, salí del hospital a las 3 de la mañana. Gracias a Dios, todo se normalizó. Todo se tranquilizó. Me pusieron medicina, me estuvieron viendo y me tuvieron ahí en observación. Me hicieron varios exámenes del corazón y del estómago también. Todo, amigas. Y luego ya de que me pusieron una medicina más fuerte, como que se me fue regularizando el dolor. Y ya fue como menos mi dolor. ¿Cómo les explicara? Cuando yo comencé con el dolor, comencé cuando estábamos ahí en el Sadway. Bueno, les repito. Comencé cuando estábamos ahí en el Sadway. Miren, tengo morado mi mano porque me lo estuvieron sacando sangre. De ahí. Aquí de esta otra también. Que me estuve quitando los tape. A ver si se ve. Ahí vi. Y luego aquí. En la mano. Y ya me querían poner acá. Les dije, no, es que a mí me cuesta mucho que me quiten, me encuentren las venas en mis brazos. Me cuesta mucho. Hoy me quité la, la esta, la liga de la información. La liga de la información me la quité hoy. Ya me bañé. Gracias a Dios. Pues les estaba contando. No sé cómo explicarles el dolor tan fuerte que yo sentí. Era, nos sentamos a comer, me acuerdo. Nos sentamos a comer y ya íbamos a empezar a comer. Cuando le metí como dos mordidas al Sadway y... En eso empecé a sentir una presión aquí. Una presión aquí y aquí, en la boca del estómago. Una presión fuerte, amigas. Una presión fuerte. Yo dije, pues, ¿qué será? Y no me dejaba ni comer. No me dejaba ni comer ni tomar. Entonces dije, bueno, me voy a salir un rato a tomar el aire afuera. Y le dije a mis hijos, me voy a salir un ratito de afuera a tomar el aire. Y le dije, ya caminar un poco. Bueno, me dijeron. Y nada ustedes, nada que se me pasaba y nada que se me pasaba. En eso ya llegó el señor de la camioneta. A dejarme la camioneta ahí cerca, porque pues ahí cerca fuimos a comer. Y le digo, le digo a Fernando, llévame a la casa. Llévame a la casa. Si algo pasa, le dije, llamas al 911 o me llevas de emergencias. Por favor. Le dije, si algo pasa. Porque yo sentía, amigas, que algo iba a pasar. Yo dije, ya no voy a respirar. Porque yo ya no sentía respirar. Para decirles que nos venimos para la casa, me acosté un rato. Y nada, amigas, nada. Una cosa horrible, horrible, una cosa horrible. En eso me tomé medicina. Yo dije, bueno, con mis pastillas tal vez me voy a rogar. No, el estómago no me las tolero. Y ahí van para afuera, chicas. No me las tolero. Mi cuerpo no toleraba nada, nada. Y en eso que ya empecé, yo no aguantaba estar acostada. Entonces empecé a caminar. Le dije a mi hijo, levántame. Pero yo así, miren, chicas, así. Y agarrándome y así, caminando así. Era un dolor inmenso. Un dolor inmenso. Y yo sentía que ya no podía respirar. Y ni hablar ni llorar. Y le dije a Fernando. Fernando le dijo, llévame. Llévame mejor. Llévame de emergencias. Yo soy poca para ir a las emergencias, chicas. Yo les tengo un temor a esto porque o me dejan internada por muchos días o no me encuentran las venas. Me están exámenes y exámenes. Es una cosa horrible, amigas. Es una cosa que ya no quieres volver. Ya no quieres volver. Ya no quieres estar ahí. Y yo lo que le meto la culpa a ese gran dolor que yo tuve en mi estómago es que en la mañana de ayer yo me enojé mucho. Me enojé mucho por cosas que pasan, ¿verdad? Y me enojé mucho. Me enojé mucho. Pero yo lo que hago, como siempre, chicas, uno de mujer, de madre, de esposa, es seguir y fingir que no pasó nada. ¿Verdad? Eso es lo que hace uno de esposas, de hija, de madre, es lo que hace uno. Fingir que no pasó nada. Que nada pasó y que todo está bien. ¿Verdad? Entonces, pero yo me tragué la bilis, como siempre lo hago. Me tragué la bilis, seguí como que nada estaba pasando. Ustedes vieron que yo le seguí grabando, olvidando las cosas. Yo le seguí grabando y todo, ¿verdad? Pero, aquí está la chiquis conmigo, miren. Que ayer hasta bañadita la dejé. Es que solo la agarro y me empieza a muerder. Está con su trajecito. Chiquis. Salude a las chicas allá arriba, mamá. Salude a las chicas. No se enojada. Miren su trajecito de Navidad. Y... Estos animalitos le hacen la vida feliz a uno, miren. Estos animalitos son fieles. Y cuando te ven triste, te acarician, te lamben. Ya no hayan ni qué hacer para contentarte. En fin, chicas, que yo siento que eso fue lo que pasó. Que yo me enojé mucho. Me tragué la bilis. No me desahogué. Como muchas veces no lo hago. Pides algo que tú necesitas y te hacen cagas. Te hacen trompas. Y eso molesta porque cuando a mí me piden un favor y cuando a mí me piden algo, yo lo hago. Con mucho cariño lo hago. A veces no. Yo sé, a veces no lo hago. Porque a veces no hay ganas. Pero casi siempre estoy a la disposición de todos. Siempre. Entonces cuando tú pides un favor, que tus favores son a cada saber cuánto tiempo. Y son favores que realmente los necesitas y no te hacen el favor. Pero bueno, chicas. La cosa es de que yo lo único que les quiero decir es de que yo siento que fue por eso. Por un gran enojo que yo tuve ayer en la mañana. Y no viene de ahorita. Que ustedes digan, ay, pero un enojo no te puede llevar al doctor o no te puede llevar al hospital. Es que no es de ahorita. Es de que te estás trague y trague y trague las cóleras. Y todo lo que tú sientes. Y te tienes que seguir la vida normal. Como que nada pasó. Y yo no puedo. No puedo. Yo no puedo fingir. No puedo. No puedo fingir. Que estoy tranquila y que estoy contenta. No puedo. No puedo fingir eso. A mí se me ve luego, luego. Se me ve cuando estoy enojada. Se me ve cuando estoy molesta. Se me ve cuando estoy intranquila. Se me ve. Y ese es mi defecto. Porque no puedo fingir. No puedo fingir. Pero mire, gracias a Dios. Ya estoy en casa. Anhelaba estar en mi cama. La chiquilla no haya ni que hacerme para acariciarme. Qué mamá. Qué mamá. Anhelaba estar en mi casa. En mi cama. No. Y lo que me duele es que yo doy mucho. Yo doy mucho. Y no valore lo que yo hago. Para mí vivir aquí en este país no es fácil. No es fácil. No es mi país. No es mi vida. No es fácil. Y no pueden entender eso. Pero a pesar de todo, yo aquí sigo. Por mis hijos, por mi esposo. Son tantas cosas, pero miren, gracias a Dios ya estoy aquí en la casa. Estoy tranquila ahorita. Hago lo que yo quiero hacer. Me gusta platicar con ustedes. Me gusta agarrar la cámara, grabar. Y que haya esta paz, esta tranquilidad. Ahorita ya es tarde. Porque ya agarré el vlog tarde. Son las, van a ser las 3 de la tarde. Pero porque en la mañana, amigos, aquí está Edwin. Aquí está Fernando. Y ahorita, gracias a Dios, pues ya se fue a trabajar. Que gracias a Dios tiene trabajo también, ¿verdad? Ya se fue a trabajar y ya. Chiquis, no. No. Ay, que no le estoy diciendo que no me esté comiendo muñeco. Miren, ya le está quitando la pelucita a mi muñequito de Navidad. Miren. De qué desmadrosa que es. Y, y sí, amigas. Así que ahorita me voy a poner a editar. Porque a las 3 y media tengo que ir a traer a Florecita. Y, y quiero ponerme a editar porque hoy no les he, no. Ayer vieron, me estuve en el hospital y no les subí vlog. Ayer sí les subí vlog, pero hoy no les he subido todavía. Y quiero ponerme a editar para que se suba rápido. Y aunque sean anoche, se los publico. Y para no atrasarme. Esto es lo que a mí me gusta. Esto es lo que me distrae. Esto es lo que me hace salirme de un mundo diferente. Y cuando ustedes me comentan tantas cosas tan bonitas y platican conmigo y me mandan mensaje por Instagram. Es lo que me llena mi corazón. Miren chicas, no es fácil. No es fácil grabar. No es fácil bloguear. No es fácil. Porque estás expuesto a que te comenten y te digan muchas cosas por fuera. Tienes que estar bien forrado de margarina en todo el cuerpo para que todo se te resbale. O tienes que estar bien seguro de ti para aguantar comentarios duros. Pero Y yo le dedico mucho tiempo a esto. Tiempo de que la editada son tres horas más o menos. Por eso yo siempre les digo apóyenme. Ayúdenme. Miren mis videos. Aunque sean los miren tarde. Mirenlos porque yo se los hago con mucho cariño, con mucho aprecio, amigas. Por eso les digo compartan. Porque esto es un trabajo. Es un trabajo, de verdad. Es un trabajo. Estoy ganando de ello. No millonadas. No dólares y dólares. No, pero sí. Gano mi dinerito que quiera que no. Me ayuda. ¿Verdad? Pero por eso yo siempre les digo a ustedes que me ayuden. Hubo una chica que se llama Daniela y que me comentó que saludos Danielita linda. Me puso. Este canal necesita millones de vistas. Me puso. Porque es la vida real. No están fingiendo. Es realmente como se vive. Y sí es cierto. Es la vida real. Y esos mensajes, esos comentarios son los que me ayudan, chicas. Así que bueno. Yo sé que ustedes quieren felicidad. Y que uno le suba felicidad. Y compras. Y aquí y allá. Y no. Pero pues a veces no hay. A veces no hay. Y. Pero trato de siempre estar constante en mi canal. Porque muchas de ustedes siempre están constantes conmigo también. Entonces. Por ustedes también lo hago, chicas. Así que bueno. Voy a comenzar a editar mi video. Y se los voy a publicar más tardecito en la noche yo creo. Y. Y al ratito voy por florecita. Pero acompáñenme. Acompáñenme el día de hoy. Gracias a Dios ya estoy en casita. Ya me siento bien. Estoy tranquila. Y ya no sentí esa presión. En mi corazón y. En mi pecho. Se los juro que yo sentí que. Que me iba a morir pero. Yo sé que muchas de ustedes quisieran que yo me muriera. Pero todavía no. Todavía hay Denise para el rato. Ya voy a ir por florecita. Solo que voy bien cubierta. Porque hay un frío. Pero frío. Miren me quiero poner mis uñas. Ayer en estas estaba. Miren amigas. Y que me quería poner mis uñas. Te cambia. El momento. Ya estaba terminando. No estoy terminando de editar. Pero ya le voy avanzando poquito. Así que. Vámonos amigas. Vámonos. Vámonos. Miren como me dejaron mi camionetilla. Está bien limpiecita. Y hasta huele rico. No que está. Pero bien sucia. Miren el venadito que. Que le compré. ¿Se acuerdan? Yo creo que así los enseñé o no. Está bien bonito. Me gusta mucho. Vamos chiquis. Y ya. Aquí vengo con las chiquis. Chicas. Vámonos. La Sofía. Se queda llorando la Sofía. Vengo con las chiquis. Porque la Sofía todavía. Todavía siguen sus días. Sí. Entonces la tenemos ahí. Pero ya. Ya la voy a bañar. La voy a bañar y la voy a meter a la casa. Pero ya bañadita. Ay Dios mío. Qué frío amigas. Hay un frío tremendo. Pero tremendo. De aquí me voy a ir a hacer otros mandados. Que tengo que ir a hacer. Me voy a llevar a Florecita de una vez. Para que me acompañe. Y ustedes también. Se van conmigo. ¿Les parece? Sí. Ay. 888-988-8812. O visit petersendean.com. N-C-S-B. 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 I saw I was late. I know. I saw I get to Nevea. Oh. And because I was getting... Oh, go. Good boy. Oh, my homework is very easy. Sí. Sí, puedo hacerlo por mí mismo. Bueno, mamá. ¡Hola, hija! Es frío, cada vez que es el fin del día. ¿Cómo te fue? El fin. Ah, tengo un. ¿Mi papá decoró el árbol? Sí, anoche cuando... Sí, me gusta. Mi esposo ayer se puso a decorar el árbol, chicas, para darnos, según a mi, una sorpresa cuando... Cuando... ¿Cómo se llama? Cuando yo llegué a las 3 de la mañana, y ya lo tenía arreglado. I went to sleep, because I was tired. But I didn't decorate it. No? I'm like, who decorate it the tree? Sí, fue Esvin, ahí se los voy a enseñar. Dice Lesvin, pero se me olvidó que lo teníamos que grabar. Así que lo vamos a volver a hacer otra vez. Le digo, ay, a ver. Creo que el día lo decoró, solo le creo que le faltan unas cositas más, nada más, y ya. I want, I want to have more lights. ¿Sí? Sí. Tiene bastantes. No. No, no y le fical. ¡Précién. No. I'll do what I'm doing. Miren, chicas, así quedó el arbolito. Edwin lo decoró anoche. Quedó bien bonito. Me gusta. Sí. La estrella. Ajá, yo ni sabía que tenía una estrella, miren, se le olvida uno con el tiempo. Pero quedó bien bonito, solo le faltan unos que otros arreglitos y ya, pero quedó bien blanco también. ¿Qué es eso? ¿Entonces fue de chingazo? O sea, para poner allá afuera. Oh. Sí, tiene muchas luces. Está bien bonito. Vamos a ir allá afuera y a poner las lucecitas. Acompáñanos. Miren qué bonito se ve el arbolito. Se mira muy bonito. Poner las lucecitas allá afuera. Pero la nena dice que está bien bonito el cielo. Es que está como rosado, miren el fondo. Está bien bonito. Sí, está listo. Sí, está listo. Ahí está. ¿Y qué es el otro? ¿El otro, el lucecita? Oh, solito enciende. Mira el Goofy. El Goofy Snoopy. Oh my God, flower. Y esto lo van a ir a tirar a la basura. Sí. Pero es bueno. Sí, solo la de ahí arriba no se ha encendido. Aquí Edwin puso una luz ahí, miren, en la canasta de básquet. Puso una luz. Cuando entra ya la vi en la noche. Se enciende. Sí, es el lucecita hasta la noche, noche. Sí. Miren ahí con el vecino. Está bien bonito las luces. Mande, mami. ¿Ese está encendido? ¿Ese está encendido? Ese sí. Ese se va a borrar un ojo. Solito, solito enciende. Ya terminé de editar el video. Que sea, se lo voy a subir algo tarde, pero hoy se lo subo porque hoy se tiene que ir. No solo ya voy algo retrasada. Voy a salir aquí afuera porque ya se prendieron los otros foquitos que les quiero enseñar. Ay, hay frío, Dios mío. Miren, ahí está. Miren qué bonito se ve. Miren qué bonito se ve. Verdad que se veía muy bonito. Cuando viene el de la calle. A ver, como que venimos de aquí. De la calle Zucca. Como dice la judicita. Miren. Digamos que venimos de la calle. Y vienen por acá y miran así. Miren. Este árbol que, pues ya saben que es basura que se va a ir. Pero miren. Me mira bien, bien bonito. Muy bonito que se ve. La Navidad. A mí sí me gusta mucho la Navidad. Mucho, mucho. Es la época más bonita que siento que hay. Pero bueno. Vámonos, chicas. Voy a seguir yo porque quiero tener... Aquí limpia la casa. Ando lavando. Y eso es lo que voy a doblar ahorita la ropa. Lo bueno es que ya se está subiendo el video. Voy a cerrar de aquí que entra ya. Ya está muy frío. Florecita, ¿qué horas termina eso? Ah, bueno. Porque ya hay que ir a regular ya. Su cuarto, mi hijita linda. Por favor. Se acaba de mover, chicas, para acá. Y ya tiene un tiradero. Miren, miren cómo tiene. Ni ha atendido su camino. Miren, miren. Y después de que yo se lo dejé bien bonito. Un poquito, chicas. Miren, miren. Tiradero que tiene ahí. Pero ya. Ahorita va a venir a arreglar. Ya terminé de... De colocar toda la ropa mía. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a hacer... Me voy a poner mis uñas, chicas. Me voy a poner mis uñas. A mí eso me ayuda mucho. Me ayuda mucho el... El verme bien. Yo pienso que cualquier mujer. A cualquier mujer. El verse bien. Le ayuda mucho. Y... Y sí. Así que ahorita me voy a poner mis uñas. No las voy a poner porque hace tiempo me las quiero poner. Quiero que una amiga me las haga. La amiga que me hace mis uñas, pero... Voy a ver. Porque ya se va a ir para México. Y quiero que me las deje hechas antes de que se vayan. Pero estas como son de esas que compro ahí en el Family Dollar. Entonces... Esas me voy a poner ahorita. Sí. 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 Miren chicas, ya arregló florecita a su cuarto Y ha hecho una media limpiadita Porque, ay no Y ese pantalón, Flower Flower Y ese pantalón Yo me cambié Ay Dios, se acaba de cambiar Ahí le puse unos ganchitos para que cada vez que venga ponga ahí su mochila Esta es mi cuarto pantalón y esta es mi quinta Esta es su mochila de cuarto y esta es de quinta Así quiero que me deje todas las mañanas el cuarto De money Ok Bye Música 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 Miren chicas Estas fueron las uñas que utilicé Me costaron como, son de LA Color Y me costaron como un dólar o unos cincuenta Bien baratas Y se miran bien bonitas, miren yo me las coloqué Y se miran bien bonitas, me gustan mucho Miren Y se ven como naturales, miren Miren bien bonitas, si te hacen un cambio en tus manos Mira, bien bien bonitas Bien bonitas, me gustan Miren Miren Así está la cosa, ahora sí, como que lucen mis manitas un poco más Porque ya se ve diferente Ya se subió el video, déjenme voy a írselos a publicar Y ahorita las veo Amigas Yo sigo insistente con los tamales Voy a ir a ver si hay tamales Ahorita ya les publiqué el video de cuando Edwin está pintando el árbol Les dije que tenía que publicarles Y gracias a Dios ya se los publiqué Porque eso me tenía apurada Y estoy tranquila amigas, estoy tranquila Estoy en paz Estoy tranquila, gracias a Dios Que es lo más importante Ahorita me voy a ir a... Me he sentido bien bien Me he sentido bien, he estado tranquila No me ha dolido mi estómago Me he sentido bien 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 Más con estos pelos aquí Pero es que... Bueno, voy a poner mi gorrito mejor Porque yo me pongo este gorrito Pero no Me voy a poner mi gorrito mejor Que este como que no va... Díganme, díganme No, Denise, quítate eso Hombre, no manches No manches Miren mis uñas Miren mis uñas Qué bonitas se ven Y bien pegadas Eso sí que cuando voy a... A lavar los brazos Me tengo que poner guantes Para que me duren Porque si no, no me duran Ya con que me duren ocho días o quince días Ya es mucho Así que vamos... Vamos a... A comprar... Los tamalitos Los tamaliuquis A ver si hay, amigas Porque con eso qué... Que no... Que no se pone el muchacho Hombre, ahora tú lo quieras Pero vamos... A ver si hay Amigas, pueden creer que no habían tamales en Agualmar No hay tamales en Agualmar Ya no está el señor ahí Yo creo que... Ya lo regañaron Y ya les dijeron que ya no Así que ahorita venimos aquí al Cárdenas A una marqueta mexicana Porque siempre la gente se pone ahí Hay unas señoras que se ponen Vamos a ver si ahí encontramos algo De tamales Porque yo de qué tiempos tengo ganas de los tamales Pero de ese señor Pero me voy a tocar ahí Decepción total Espantaban en el Cárdenas ustedes Yo no sé qué horas son A ver déjenme ver qué horas son Porque... Ni un alma Las ocho de la... De la noche De la mañana Las ocho de la noche Y mi... ¡Jajaja! ¡Una hora de estar a las tumbas! ¡Ay, es verdad! Ellos son mi motivo a seguir adelante Mis hijos Mis hijos Y mis hijos Solo ellos Ellos son mi motor Y ahora mi nieto Que viene en camino Yo sí quiero que les quede claro Nos venimos mejor a los CVS Porque no encontramos nada Y necesitamos cereales también Ahorita vamos a comprar unos cereales Así que vénganse, vénganse A tomar dios Casi no toman un cereal Oh my gosh Pero están rato, miren $1.99 Ahora al family Porque la leche en las CVS está muy carra Dice el Fernando No, vamos al family Ah bueno Vamos pues Aquí me trae él Firmes Firmes Hi Hey Quiero... 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 Adorarte... Más que amor... Ahí está Flor Ok chicas Ok chicas Yo pienso que aquí me voy a despedir de ustedes Mmm... Dios mío Gracias por estar aquí conmigo el día de hoy Gracias por todo su amor y todo su cariño hacia mi persona Gracias de verdad por el apoyo que nos dan Por ser parte de nosotros y por regalarnos un like Así que muchísimas gracias Ok amigas Así que... Cuídense mucho Gracias por estar aquí el día de hoy Gracias por regalarme un like Gracias por ser parte de mi vida Y por dejarme entrar ahí a esta pantallita De donde me ven Gracias, besitos Y nos vemos hasta el próximo vlog Bye